La Seguridad Eterna del Creyente 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 Siga tomando nota, por favor. Como Dios lo ha liberado, nadie puede destruirlo. Las preguntas a estos versículos, en efecto, declaran el primer hecho de nuestra seguridad eterna. Como Dios nos ha librado, nadie, absolutamente nadie, puede destruirnos. Estuvimos hablando de esto en nuestro último programa. Continuemos con el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Declaración número 2. Como Dios lo ha absuelto, ya nadie puede acusarlo. Este versículo también nos da la segunda pauta en cuanto a nuestra seguridad eterna. Como Dios nos ha absuelto, ya no hay quien nos acuse y procese. En otras palabras, no hay nadie que pueda traer evidencia nueva, nadie que pueda traer nuevos cargos en nuestra contra. O literalmente, la corte de Dios lo ha declarado justificado. Sigamos avanzando. Declaración número 3. Como Cristo lo redimió, ya nadie lo puede condenar. El tercer hecho maravilloso de nuestra seguridad eterna es el siguiente. Como Cristo lo redimió, nadie puede condenarlo. Me encanta lo que Pablo hace en el versículo 34. Dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto puede interpretarse de las siguientes dos maneras. Pablo puede querer decir, ¿Quién puede condenarle, ya que Cristo murió por usted, resucitó por usted y ahora intercede por usted? O también puede estar queriendo decir, ¿Quién puede condenarle? Pablo espera que el lector comprenda que la respuesta a esta pregunta es Cristo. Jesucristo ha recibido la última palabra de juicio del Padre. Juan también escribió en San Juan capítulo 5, versículos 22 y 23 de esta manera. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan nos dice que en el día del juicio final a las naciones, todos los seres humanos que no han sido redimidos a través de la historia, el Juez será ascendido, el Hijo resplandeciente de Dios vindicará eternamente su justicia santa y perfecta. Pablo puede estar diciendo que el único que puede condenar eternamente es el Hijo de Dios, ya que Él ciertamente será aquel que condene a los incrédulos. Sin embargo, para aquellos que creen, Él no será el Juez porque pasó a ser el Salvador. Él murió por usted, resucitó por usted e intercede por usted a la diestra del Padre. Lo hermoso de interpretarlo de cualquiera de las dos maneras es que uno siempre sale ganando. Nadie, ni siquiera Dios mismo, va a condenarlo. En otras palabras, el que tiene la autoridad de condenarlo murió por usted. El que tiene el derecho de denunciarlo eternamente y quitarlo de su presencia, lo ha dejado en libertad. ¡Qué concepto más maravilloso! Pablo da cinco razones en el versículo 34 que revelan el fin por el cual el creyente es liberado. La primera razón es que Jesucristo murió. Este no fue un error, sino que fue parte del plan eterno de Dios. Fíjese en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Allí leemos, Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestra seguridad está basada en la ofrenda maravillosa de Cristo en la cruz. Nuestra seguridad está atada a su sacrificio. James Montgomery Boyce, famoso erudito bíblico, dice lo siguiente en cuanto a este texto. Él escribió así, Pero Pablo era un pastor y él sabía muy bien que todos nosotros podemos dudar fácilmente de declaraciones así, especialmente cuando la vida se pone difícil. Es probable que digamos, Sí, ya sé que Dios es amor, pero me ama. ¿Cómo puedo creer que me ama cuando he perdido mi trabajo, cuando mi marido o mi mujer me han dejado por otro, cuando he sido diagnosticado con una enfermedad incurable? Es en estos momentos cuando siento que Dios me ame y que le interese en absoluto. Pablo sabía que simplemente decir que Dios nos ama no era efectivo. Así que en vez de lidiar con nuestras dudas a nivel emocional, que es lo que la frase Dios te ama hace, él pasa de la experiencia emocional a los hechos. Según este versículo, nosotros podemos saber que Dios es por nosotros, no porque sintamos que su naturaleza es la de amar, sino porque él ha entregado a su hijo para que muriese por nosotros. ¡Qué gran expectativa y qué gran perspectiva la de James Montgomery Boyce! Al expresar todo esto. Hace poco leía acerca de un hombre en la ciudad de Dune, en Escocia, que después de haberse roto el cuello a la edad de 15 años, tuvo que pasar 40 años en cama. Su espíritu quedó intacto y su coraje y ánimo inspiraron a personas de todo el mundo, de manera que él recibía a muchos que buscaban ánimo. Un día a una visita le preguntó, ¿Satanás no lo tienta a dudar de Dios? Él dijo, ¡Oh, sí, él intenta! Yo estoy aquí acostado y veo a mis compañeros de escuela pasar y escucho el susurro de Satanás diciéndome, ¡Si Dios es tan bueno! ¿Por qué te tiene aquí encerrado todos estos años? ¿Por qué permitió que te rompas el cuello? El visitante le preguntó, ¿Y qué hace cuando él le pone esos pensamientos en la cabeza? ¡Ah! contestó el joven, ¡Lo llevo al Calvario y le muestro a Cristo, y le hago ver sus heridas y le digo, ¿Ves? Él me ama. Satanás nunca tuvo una respuesta para eso. Amigos, nosotros no sólo creemos que Dios nos ama, tenemos la prueba de ello. Hay un evento en la historia que revela su amor. En segundo lugar, Jesucristo no sólo murió, sino que también Él resucitó. Pablo escribe acerca de nuestra seguridad y agrega en el versículo 34b, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. En otras palabras, Jesucristo murió, pero más aún Él resucitó de los muertos. Si Cristo sólo hubiera muerto, no habría salvación. Y si Cristo no resucitó, le escribió Pablo a los corintios en 1 Corintios 15, 14, ¡Vana es entonces nuestra predicación! ¡Vana es también vuestra fe! Miles de hombres fueron crucificados en cruces romanas, pero ninguno de ellos jamás resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. ¡Buda no! La tumba de Buda está llena de tierra, la de Cristo está vacía. Yo prefiero seguir a alguien que dijo tener poder sobre la muerte y lo demostró resucitando que en alguien que sigue muerto. Ahora, déjeme pensar en que Jesucristo también ascendió. Hay mucha más seguridad aún para nosotros. Pablo da una tercera declaración. Cristo no sólo murió y resucitó, sino que también Cristo ascendió. En el versículo 34b, Pablo nos dice que Cristo además está a la diestra de Dios. Esta es la posición de poder y autoridad representativa. Esto no significa que Cristo no es Dios, sino que significa que Cristo habla por el Padre. Cristo, que es la Deidad encarnada, habla, juzga y reina por y con la autoridad de Dios trino. Eso es lo que dice Colosenses 1, 15 y 19. Pero también Jesucristo está sentado. Esta es la cuarta razón. La cuarta razón por la cual su caso jamás se abrirá nuevamente ante el Juez Divino es porque Cristo está sentado. Jesucristo ha resucitado, nos dice Pablo en el versículo 34, y Él está sentado a la diestra de Dios. Pablo explica en otras cartas que Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. A los Efesios les dice en el capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También Pablo escribió lo siguiente a los creyentes en Colosas en el capítulo 3, versículo 1. Dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es un concepto muy importante que es pasado por alto por el lector del siglo XXI. Los judíos sabían inmediatamente el significado e importancia de estas palabras en cuanto a la ubicación física de Jesús. Esto no significa que Cristo nunca se levanta, pero el decir que Jesús está sentado no es un detalle trivial. Uno tiene que comprender lo que cada lector judío entendió al leer esto. En el templo no había sillas, no había asientos en el lugar santo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la labor del sacerdote nunca terminaba. Estos entraban, se movían y trabajaban, sacrificando una y otra vez ante la presencia de un Dios santo e insatisfecho. Sin embargo, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, terminó su obra redentora y satisfizo la santidad de Dios el Padre. y Cristo ahora se ha sentado. Hebreos capítulo 10, versículo 11 anuncia este suceso. Si me acompaña, vamos a leer juntos Hebreos capítulo 10, versículo 11. Anuncia allí algo muy importante. Dice la Biblia, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué? No había asientos en el templo, pero sí hay un asiento en la corte suprema del cielo. Y el sumo sacerdote, quien terminó por siempre su obra de redención a favor nuestro, ahora descansa. Sentado, lo cual indica sus logros. Así que, estamos mencionando aquí, a través de la luz que la palabra de Dios nos está dando, cinco razones que revelan el fin por el cual el creyente es liberado. Dijimos primeramente Jesucristo murió. En segundo lugar, dijimos que Jesucristo resucitó. En tercer lugar, dijimos que Jesucristo ascendió. En cuarto lugar, dijimos que Jesucristo está sentado habiendo acabado completamente la obra que tenía que hacer y llevar adelante. La quinta, Jesucristo intercede por nosotros. Usted pensará que esto es suficiente para Pablo, pero no. Él continúa aquí dándonos una quinta certeza de nuestra salvación. al hablar de no ser nunca jamás condenados ante Dios, se trata de que Jesucristo intercede en el presente por nosotros. Pablo nos informa de esto en la última parte del versículo 34. Dice allí, Jesucristo también intercede por nosotros. ¡Qué hermosa verdad! Por favor. ¡Qué maravillosa verdad acerca de nuestra liberación completa, absoluta, incorruptible, irrefutable e imparable! ¡Jesucristo intercede por nosotros! Un viejo predicador preguntó en una oportunidad, si usted supiera que Cristo está en la habitación de al lado orando por usted, ¿haría esto alguna diferencia? ¿No lo haría? Si Jesús estuviera en la habitación de al lado en este mismo momento de rodillas orando por usted, ¿haría una diferencia? ¿No le daría más esperanza? ¿No le daría más valor? ¿No le daría más dolor por su pecado? ¿No llenaría a la vez su corazón de gozo? ¿Podría el Padre negar las oraciones intercesoras de su Hijo que está intercediendo por nosotros? ¿Podemos concebir que el Padre rehúse escuchar las oraciones del Hijo en favor nuestro? ¿No comenzó Jesús a orar en una ocasión tal como está registrado en Juan 11, 42 diciendo al Padre yo sabía que siempre me oyes? ¿Se acuerda de ese pasaje? Así que el Señor está intercediendo por nosotros. Juan escribe en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A propósito recuerde que en Romanos 8, 26 leemos que el Espíritu Santo intercede en favor nuestro. Ahora se nos dice que Cristo mismo intercede por nosotros. Esto es como dos departamentos de una oficina legal. Una oficina está en la tierra y la otra está en el cielo. El Espíritu dentro nuestro y Jesucristo en el cielo. En la tierra el Espíritu defiende nuestro caso y en el cielo el Hijo defiende nuestro caso. Para que usted se pierda nuevamente tanto el Espíritu como el Hijo tendrían que fracasar en sus oraciones a su favor. Para que alguien pueda condenarlo ahora significaría que la defensa de Cristo no fue eficaz. Significaría que el Espíritu no tuvo éxito salvaguardándolo. Entonces Pablo nos está dando los hechos. O sea que como Dios lo ha liberado nadie puede destruirle. Como Dios lo ha absuelto nadie le puede procesar o acusar. Y como Jesucristo lo redimió nadie puede condenarlo. Las cinco pruebas de esto son que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió, que Cristo se sentó y que Cristo intercede por el creyente. Pablo ahora anticipa la próxima pregunta. Ahora que es obvio que el creyente está seguro en Cristo, él murió, resucitó, ascendió, se sentó e intercede por el creyente, es obvio que el Padre está satisfecho. Pero ¿qué sucede si Jesucristo decide que no quiere interceder más por nosotros? Supongamos que deja de amarnos. ¿Puede pasar esto? Nos lleva esta situación a la declaración número cuatro. Como Cristo lo ama no hay nada que pueda separarlo de él. ¿Escuchó? Esta es la cuarta declaración y el cuarto hecho que Pablo menciona. Como Cristo lo ama no hay nada que pueda separarlo de él. Fíjese lo que dice Pablo en el próximo párrafo en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta allí. En otras palabras ¿hay alguien o algo que logre que Jesucristo deje de amarnos? Pablo comienza con una lista de posibilidades en el versículo 35. Son 17 en total. ¿La tribulación podrá separarnos? Pablo espera que la respuesta sea no. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. A propósito uno no puede dejar de ver que todas estas cosas que bien pueden hacer que el creyente deje de amar al Señor no es cierto pero nunca jamás van a causar que Dios deje de amar al creyente más allá de cuál sea su respuesta a estas cosas. Todo esto puede llevarnos a no amar al Señor pero nunca va a permitir que Dios deje de amarnos. Pablo no es un teólogo de sillón tampoco es un autor de bestsellers intentando hacer que los creyentes se sientan mejor. Si usted mira esta lista Pablo ha experimentado todas estas cosas excepto una. Él dice tribulación. La primer palabra en esta lista de Pablo es tribulación. Se trata de una palabra que se refiere a una pieza pesada que se pasaba por sobre el maíz para separar los granos de la paja. En latín se llama tribulum y de esta palabra tenemos el término castellano tribulación. Es una palabra que se refiere a la vida desmembrándolo. Uno puede decir frases como estoy como si me estuviera pasando un camión por encima o decimos a veces tengo el ánimo destruido por los problemas de la vida. Pablo se sintió así. Él usó esta palabra varias veces. La próxima palabra que usa en esta lista es angustia. Angustia es una palabra compuesta en el griego que significa espacio reducido, presionado, encerrado. Uno tiene obligaciones, ¿no es cierto? Responsabilidades, deberes, etc. Quizás usted se sienta exprimido porque no tiene trabajo. quizás esté rodeado de muchos niños y se sienta encerrado en la rutina diaria. Tiene poco espacio y eso produce estrés y angustia. Esta condición es tanto para el creyente como para el incrédulo. ¿Alguna vez se puso a pensar por qué hay comerciales que apelan a nuestra necesidad de libertad y espacios abiertos? Las publicidades de jabón para la ropa muestran siempre a una mujer colgando sábanas en una colina. ¿Quién tiene en su casa una colina? ¿Usted la tiene? Yo no. Las publicidades de autos nunca muestran a un coche en un embotellamiento. Siempre es en algún paisaje interesante o una autopista y todo es maravilloso y bello y el conductor es libre. Pero Pablo estaba allí pasando angustias también. La próxima palabra es persecución que significa ser rechazado, ridiculizado, abandonado, burlado o maltratado a causa de su fe. Pablo también lo sufrió. Después dice hambre o desnudez. Las próximas dos palabras se refieren a no tener absolutamente nada, ni comida para fortalecerse, ni ropa para vestirse. Hay creyentes alrededor del mundo que padecen esto. Yo me imagino a Pablo en el frío y humedad de su celda escribiéndole a Timoteo que le envíe su carpa. Escribiéndole a Timoteo que le envíe su capa. Pablo pasó por esto. Pero también habla de peligro. ¿El peligro nos separa del amor de Dios? ¿Puede que no temamos persecuciones físicas a causa de nuestra fe? Pero nuestro peligro es real. Tenemos que estar alertas a causa del enemigo que tal como dice 1 Pedro 5.8 nos acecha como león rugiente buscando a quién devorar. Finalmente llega a la palabra espada. La palabra espada aparece en la lista de Pablo. Pablo ha experimentado hasta siete cosas excepto la espada. Pero él va a experimentar eso también ya que en unos meses de escribir todo esto sería decapitado por el emperador Nerón. Cada año alrededor del mundo unos 600.000 creyentes experimentan la muerte la espada por el simple hecho de proclamar que son cristianos. entonces esta declaración de Pablo nos demuestra que nadie ni nada ni las dificultades de la vida ni la pérdida de la misma pueden separar al creyente del amor inalterable de Jesucristo por sus redimidos. Usted no tiene que tener esperanza en la reencarnación. No. No tiene que tratar de ganarse el cielo. Por favor. No. No tiene que ganarse el paraíso. No tiene que sufrir y pasar el purgatorio. No tiene que buscar quedar libre de deseos. No. No y no. Usted debe acudir a Cristo y darse cuenta que Él ya está sentado. Él no está siendo sacrificado una y otra vez. Él ha terminado. Espero que quede bien claro este concepto en su mente. Él no está en una cruz. Cristo ya ha ascendido. Él no está en la tumba. Ya está intercediendo. Habiendo resucitado triunfante, se ubica a la diestra de Dios el Padre donde se ha sentado. Si usted le ha recibido, no necesita temer por nada y nadie jamás podrá separarlo del amor de este Salvador soberano y resucitado. y nosotros no le pagamos nada por su amor pero sí le debemos todo a causa de su amor increíble e incesante que Él tiene por nosotros. Ojalá que esta porción de la palabra de Dios tan maravillosa nos anime a darnos seguridad eterna en nuestro Salvador, en lo que Él hizo a nuestro favor, pero también a motivarnos a servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Ese es mi máximo deseo al compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes nuestros queridos oyentes. Ojalá que su palabra traiga confianza a sus vidas, seguridad de que estamos firmes e inamovibles en ese increíble amor e incesante amor que Dios tiene por nosotros. Que Dios les bendiga ricamente y sigamos viviendo para la gloria y honra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Gracias.